Hola, ahorras ya mucho dinero cada año. Gracias a nuestros vídeos. Ahorras también en tus piezas. Comprándolas con la aplicación Mister Auto. El envío es gratuito. Para esta operación, te hace falta un filtro de aire que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano. Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Así, podrás ver fácilmente la caja del filtro de aire para cambiarlo. Con un destornillador de estrella, desatornilla los dos tornillos de sujeción de la tapa de la caja del filtro de aire. Levanta la parte de arriba de la tapa. Esto la liberará de las cuatro patas de fijación. Después, quítala. Retira el filtro de aire. Antes de poner el nuevo, es importante limpiar las impurezas que quedan en el compartimento del filtro. Coge el filtro nuevo y compáralo con el antiguo, asegurándote de que son idénticos. Vuelve a colocar el filtro. Asegúrate de que el anillo de caucho está colocado correctamente en su sitio. Vuelve a colocar la tapa en las patas de fijación. Vuelve a atornillar los dos tornillos de sujeción. Operación terminada. Hola, si este video te ha ayudado, dale like y suscríbete al canal.